Este vídeo que os traigo está muy interesante porque os traigo un audio de la abogada Nuria, que desde aquí le mando un beso muy fuerte, donde nos explica la noticia que ha sido hoy, bajo mi punto de vista, no que Sánchez se haya negado a declarar, sino la noticia del día ha sido que Pedro Sánchez se ha querellado contra el juez peinado. Vais a escuchar un audio de 7 minutos de la abogada Nuria explicando todo ese tema. Y también vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Muy buenas tardes comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Qué bueno que la asociación de jueces mayoritaria se ha adelantado a la sucia jugada que ha hecho hoy Pedro Sánchez por medio de la abogacía del Estado. Vamos a ver todos los detalles de lo que ha pasado y cómo actúa el presidente del gobierno Sánchez, ¿no? Intentando callar con una querella, bajo mi punto de vista, falsa, que ahora vamos a ver todos los detalles contra el juez peinado. Ayer no comentemos este tema, pero lo tenéis que saber. La asociación mayoritaria de jueces pide amparo en Europa para peinado por los ataques furibundos del gobierno. La APM remite una carta a Úrsula von der Leyer por las acusaciones al juez que investiga a Begoña Gómez y recurre al nuevo Consejo General del Poder Judicial para que proteja al instructor. La Asociación Profesional de la Magistratura ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyer, alertando de los ataques que se están virtiendo contra el juez Juan Carlos Peinado en el marco de su investigación contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por dos delitos. En la nota, la Asociación Mayoritaria de la Carrera expone que los ataques vertidos en su contra en la última semana no son asumibles en una democracia plena y apunta que desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo debe evitarse socavar la confianza de los ciudadanos al Poder Judicial. Este es el escrito que ha hecho la Asociación de Jueces Mayoritaria Europa, bueno, al ver que, bueno, el otro día mismo veíamos como desde el gobierno de España, por ejemplo, la Pilar Alegría esta, decía que el juez Peinado estaba cometiendo presuntos delitos de prevaricación. Pero vamos, presuntos lo pongo yo, ella ya ni presuntos ni nada, ella lo decía directamente, ¿no? Pues bien, mirad la sucia jugada que le ha hecho Pedro Sánchez al juez Peinado, tipo maduro, o por las buenas o por las malas, para intentar quitar al juez Peinado de su puesto. Y digo yo que lo cesen como juez, del presimiente este me espero de todo, ¿no? Mirad lo que ha hecho porque esto es muy fuerte. Y vais a ver las razones que da en la querella que le ha puesto al juez Peinado. Oiga, no te lo pierdas, que yo os voy a decir una cosa. Tal vez va a ser mejor que Sánchez haya hecho esto, ¿sabéis por qué? Porque va en cabronas más al juez Peinado y ahora sí que va a ir a por todas. Vamos, y si los propios jueces ahora actuarán contra el juez Peinado, entonces ya es que estamos peor que Venezuela, vamos. Pedro Sánchez trata de apartar al juez Peinado presentando una querella contra él por prevaricación. El presidente del gobierno interpone querella a través de la abogacía del Estado contra el juez que investiga a su mujer y que le acaba de tomar declaración como testigo. Vamos a ver todo lo que exponen, ¿verdad? Son tres cosas nada más lo que os voy a leer más. El presidente del gobierno ha interpuesto querella contra el juez Juan Carlos Peinado por delitos de prevaricación. Pedro Sánchez actúa a través de los servicios de la abogacía general del Estado y lo hace tras comparecer en Moncloa como testigo por la causa que mantiene abierta contra su mujer, Begoña Gómez. O sea, ahora vamos a ver lo que según Pedro Sánchez a través de la abogacía del Estado está haciendo mal el juez Peinado. Vamos a verlo porque, hombre, lo que Pinocho Sánchez dice tiene tela. Tiene tela lo que dice Pinocho Sánchez. Y ahora más hay que estar aún a todos con el juez Peinado. ¿Qué querían? No querían chocolate, ahora te vamos a dar cuatro tazas. Pinocho dice la querella a la que ha tenido acceso Vos Populi se interpone ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforado del juez. En la misma, los servicios jurídicos del Estado explican que se actúa a raíz, dice, mirad, de la injusta citación judicial que acordó el instructor el pasado 19 de julio. O sea, que tú y tu mujer supuestamente os lleváis un montón de millones de los españoles con dinero público y el juez que está haciendo su trabajo su trabajo porque el hombre quiere averiguar la verdad dice que se le cita de una manera injusta. No te lo pierdas. No te lo pierdas Pinocho Sánchez el desfase que tiene mental en la cabeza. Dice, sobre la injusticia de las resoluciones aquí analizadas no cabe sino indicar que hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada que en aquella se contempla contraviene la normativa que la regula despojando a quien obstenta la presidencia de uno de los poderes del Estado de las garantías que le ofrece la ley del ejecutamiento criminal desde 1982 sin explicación alternativa o manifestada o manifestable reza la querella. Bien, la noticia del día es no ya que Sánchez no declara que eso ya se veía venir sino lo que es la querella de Sánchez contra el juez peinado por prevaricación esto pues ya se veía venir desde hace tiempo siempre hemos visto como desde el minuto 1 al juez se le atacó de una forma bastante dura por haber aceptado lo que es la denuncia ha aceptado investigar abrió diligencias y se le echó toda la maquinaria de la izquierda encima Bien, primero alegaron que no había que abrir esas diligencias porque el Tribunal Supremo decía que cuando eran recortes a ver hagamos memoria que así empezó el caso Bárcenas así empezó el caso NOS entonces si ahora no solo es un recorte hay una investigación periodística donde se aporta documentación pues lo lógico es que el juez investigue acordémonos de que el fiscal que está haciendo las labores de defensa de Begoña como no a lo cual ya nos estamos acostumbrados y eso es un mal síntoma un síntoma de que la democracia está ya flaqueando pues cuando se recurrió el tribunal no la audiencia provincial declaró que el juez tenía que investigar sobre lo que realmente había un fondo porque si no daría lugar a la impunidad que se había que acotar porque no había que en fin no se podía investigar sobre cosas que eran solamente conjeturas pues de acuerdo aunque en fin no entiendo por qué no se ha de investigar tan bien pero bueno que había que investigar porque si no se investigaba daría lugar a la impunidad de los delitos de varios políticos había que investigar judicialmente el político está sometido a la justicia y a la ley no está por encima de la justicia tiene que rendir cuentas ante la justicia entonces si hay una posible hay unos posibles hechos que puedan conducir a delitos lo que el ciudadano quiere es que se investigue porque ¿a quién beneficia no investigar? ¿al corrupto? pues entonces no sé por qué algunos de izquierda defienden que no se investigue que se investigue que se aclare que haya transparencia cuanto más transparencia haya mejor porque habrá menos corrupción combatiremos la corrupción no porque ahora toque al mío ahora no que no se investigue pobrecito no pobrecito no que se investigue a todos por igual cuando haya algo que se investigue y es lo que hace el juez intentar aclarar los hechos y luego si no hay nada pues ya se archivará y si hay algo pues abrirá auto de apertura de juicio oral y se irá a juicio pero eso como cualquier político ocurriría como con cualquier persona nadie está por encima de la ley nadie ni siquiera el presidente de gobierno ahora parece ser que la abogacía general del estado también trabaja para Sánchez un ente que debería de trabajar por los intereses generales pero también está haciéndole la defensa a Sánchez y bueno pues por lo visto se han asustado porque yo creo que se ven venir una imputación como le ha pasado al rector y al empresario Barrabés y entonces han querido adelantar para desacreditar al juez y presentarle una querella que todos sabemos que no tiene ni pies ni cabeza porque el juez lo que ha hecho únicamente es dar paso a unas diligencias de investigación conforme le han solicitado la acusación pública que está en su derecho de pedir esas diligencias entonces el presidente por lo visto lo que no le ha sentado nada bien es que no pueda declarar por escrito le ha molestado que tenga el juez que insistir en que en que hable o sea que declare por de forma verbal bien pues también en la querella se llama a declarar el juez sustituto porque por lo visto fue el juez sustituto el que el que en fin el que le dijo que no no aceptó el recurso de Sánchez para para declarar por escrito yo no sé por qué Sánchez tiene ese amor a darlo todo por escrito tanto que hablaban de Rajoy y del plasma yo creo que Sánchez es mucho peor es que ni plasma ya él directamente a un escrito encorsetado donde no se le puede hacer preguntas donde se hace todo preparado por sus asesores y donde no se pillan los dedos si luego total lo que va a decir es que no cree no quiere declarar para no perjudicar a su mujer pues entonces para qué quiere el escrito que lo diga claro no quiere perjudicar a su mujer porque puede haber cosas que le perjudiquen que eso es lo que da esa sensación Sánchez está muy preocupado por la imagen que está dando no solamente aquí en España a sus votantes sino también al extranjero está sacando toda la prensa internacional y él pues está preocupado pero de ahí a que sea su defensa desacreditar a un juez pues lo veo yo que eso lo que hace con esto es peor aún porque lo que hace es debilitar nuestra democracia él está dando a entender que la justicia en España no funciona que actúa de forma política cuando lo que es al revés la justicia tiene que tener total independencia para poder investigar y no verse ni coaccionado ni intimidado como se está viendo a un ministro de justicia atacar de una forma exagerada y fuera de lugar un ministro de justicia acusando al juez de prevaricación lo dice con su forma de hablar pero lo está acusando de prevaricación y ahora con esto pues entonces las noticias que van a salir de forma internacional ahora es que España está en un estado democrático casi como la de Venezuela y aparte estamos viendo como fiscalía no está impulsando la acción de la justicia ni la acusación sino que está haciendo de defensa de una señora que es la mujer del presidente de gobierno bueno pues entonces yo creo ya que esto no sé están a la desesperada y que no tienen defensa que la única estrategia a la que se están agarrando es atacar al juez atacar a la justicia y eso es un mal síntoma un mal síntoma porque al final entre unos y otros los que salimos mal parados somos los españoles los que pagamos impuestos que estamos viendo que nuestro dinero los fondos públicos son desviados a causas que nada nos favorece al contrario se está favoreciendo la corrupción bueno pues como habéis escuchado la abogada Nuria las explicaciones que da como siempre que nos manda un audio que por cierto ya llevaba un tiempecito sin mandarnos ningún audio son excepcionales y yo os pido que le deis un buen like a Nuria porque la muchacha se la ha currado nos ha mandado un pedazo audio que es para quitarse el sombrero ole ole y ole pero es que lo que están haciendo con el juez peinado es que yo os voy a decir una cosa es que no tienen perdón de Dios para mí intentar lo mismo como que hicieron con Luis Rubiales intentar ahora amargarle la vida el fin de su carrera que le falta poco para jubilarse al juez peinado que tiene todo nuestro apoyo intentar amargarle la vida al juez peinado y como en España parece ser que según que sectores de la justicia parece ser que los maneja el gobierno pues vamos a ver cómo acaba todo esto igual nos encontramos con que le acaban de hacer un rubial al juez peinado y no nos hemos dado ni cuenta vosotros qué opináis cómo va a acabar todo esto va a seguir adelante van a admitir la querella de Sánchez contra el juez peinado no la van a admitir qué opináis vosotros van a tomar en cuenta desde Europa el escrito en defensa al juez peinado que han presentado la asociación mayoritaria de jueces os leo en comentarios comentad opinad suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos adiós a la asociación a la asociación a la asociación a la asociación